Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Antes de nada, si eres nuevo por aquí, te voy a invitar a que te suscribas al canal y también te voy a dejar por aquí arriba mis redes sociales por si acaso te apetece escribirme. Y oye, que empezamos el domingo con una notición, una buena noticia por fin, y es que Carla Barber, que ya sabéis que hace unos días anunció que estaba embarazada de 5 meses, ha dicho públicamente que no va a exponer a su bebé. A ver, ya me extrañaba a mí que Carla Barber fuese a exponer a su hijo cuando realmente a su pareja la tiene muy protegida, nunca se ha visto su cara. A ver, nunca se ha visto su cara. Ella no lo ha expuesto. Que luego se haya filtrado por ahí quién es su pareja, pues eso seguramente que ha pasado. Pero ella no enseña la cara de su pareja. Y esto es porque, creo yo, pues Carla Barber al principio exponía muchísimo de su vida. Y además también tenía la costumbre de grabar a tiempo real. O sea, es decir, pues me voy a comprar un bolso a Gucci. ¿Sabéis lo que os digo? Y ella a tiempo real se grababa. Con lo cual todo el mundo sabía qué pasos estaba dando y en qué lugares estaba en cada momento. Hasta que un día tuvo un susto bastante fuerte y es que, pues bueno, la estaban esperando en su portal para robarle. Gracias a Dios esto no llegó a más. Y bueno, fue un... La verdad es que fue un susto muy grande. El cual a ella le hizo replantearse, recapacitar y replantearse las cosas y decir, bueno, pues a partir de ahora voy a exponer menos de mi vida. Y supongo que esto que le pasó a ella, pues tuvo mucho que ver con el hecho de que ahora... Porque ella expone, ¿eh? Y expone muchísimo. Pero bueno, ahora expone menos. Y claro, ya me extrañaba a mí que si no enseñaba la cara de su pareja, pues tuviese las santas narices de sí exponer al bebé. Así que me parecería muy fuerte. Que ojo, que yo esto lo he visto, ¿eh? Que yo las he visto ya de todos los colores, amiguetes. Que hay un señor que lo llaman don sin rostro, marido de una instamami, pues que precisamente le llaman don sin rostro, ¿por qué? Pues porque no aparece, no aparece. O lo pixelan o directamente no lo sacan. Mientras los niños están ahí expuestos para ganar dinerito. Que por cierto, Carla Barber también dijo hace poco el sexo del bebé iba a ser un niño. Pero, por lo visto, ella ha dejado claro que no solo no lo va a exponer en redes sociales, sino que tampoco en prensa. O sea, es decir, no se va a marcar ahí un semana, como hizo Soraya, ¿sabéis? En plan, ah, es que no, os voy a castigar y no lo voy a sacar, ¿eh? No, porque como luego a lo mejor la llamáis feita, pues voy a esperar a que sea instagramable y luego resulta que toda esta mierda era porque tenía una exclusiva con el semana. Chica, pues dilo y ya está, ¿sabéis? Y bueno, pues esta sería la buena noticia. La mala noticia viene ahora. Y es que ya sabéis que Carla Barber tiene mucha costumbre de hacer este tipo de sorteos de retoques estéticos que así, pues ellas, pues como que se dan publicidad, ¿verdad? Este tipo de clínicas que hacen este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que hacer este tipo de sorteos es un poquito ilegal, supuestamente. Según explica el doctor Esquivel, ex de Carla Barber, también tiene una clínica de retoques y cirugía estética. Entonces, él también tenía mucha costumbre de realizar sorteos. ¿Qué pasa? Que tal como él mismo explicó, esto, hacer este tipo de sorteos es ilegal, otros compañeros de profesión le habrían denunciado y como castigo le habían puesto una sanción en la cual él no puede trabajar. Bueno, a día de hoy sí, porque la sanción era hasta el día 7, con lo cual ayer ya sería el último día de sanción. Pero sí, le suspendieron de su actividad. Y el vídeo, básicamente, más que pedir disculpas por haber realizado este tipo de prácticas que no se pueden realizar y si no se pueden realizar es por algo, porque hay un tema legal por medio y aparte también un tema ético que tú puedes sortear una Thermomix porque eso no te puede afectar tu salud. Hombre, si le echan lejía al bizcocho que estés haciendo en la Thermomix, pues sí que te puede afectar la salud. Pero no es culpa de la Thermomix, es culpa tuya que es un poquito torpe. Hablando en serio, cuando tú promocionas este tipo de retoques estéticos o cirugías, como es el caso de Oriana, que el otro día estaba promocionando unas tetas. Aparte de estar creando, y no voy a entrar mucho, profundizar mucho en el tema, pero se está creando ya como una necesidad ya con este tipo de sorteos y banalizar tanto con el tema de las cirugías y con el tema de un pinchacito y no pasa nada, unos labios y no pasa nada, unas tetas y no pasa nada. Pues el otro día una señora se hizo una liposucción y murió. Quiero decir que todas estas que salen diciendo no pasa nada, bueno, que estupenda, divina, divina me he quedado. Bueno, pues hay que tener en cuenta que es lo que decimos. Esto no es un robot de cocina, no estás comprando unos cuchillos, no estás comprando unos calendarios, ni una prenda de vestir. Al final lo que están sorteando son, digamos, tratamientos que tú te pones en tu propio cuerpo, que tú experimentas en tu propio cuerpo y por lo tanto puede tener efectos negativos sobre tu salud. No tiene por qué, pero puede ser que sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Esto no significa que se tenga que prohibir cada cual que haga lo que quiera. Si se quieren someter a una operación para un aumento de trasero o de pecho o de lo que sea, me parece estupendo. De ahí a que se tengan que realizar sorteos como si se estuviese sorteando pues un viaje a las Bahamas. ¿Qué queréis que os diga? Y bueno, que es que ya no es que me parezca a mí bien o mal. Es que tal como explicó el doctor Esquivel, esto está prohibido. Qué muy fuerte. En lugar de pedir disculpas, oye mira, he hecho esto y lo siento mucho porque yo no sabía, no era conocedor de que este tipo de prácticas pues no era muy lícita hacerlas y realmente no es legal, tanto como que me han suspendido. Pues no, él se limitó a disculparse con sus pacientes pero únicamente porque había tenido que retrasar sus intervenciones. El otro día la Oriana Marsoli sorteó unas tetas, así, como el que sortea un Louis V. O sea, sale ella en una fotografía, ¿vale? Y sale pues así en la piscina y dice, sorteo un aumento de pecho con Clínicas Love. A ver, que no se engañen, ¿vale? Esto son colaboraciones, es publicidad. Dice ella, estoy tan encantada con mi cirugía que quería tener esta súper sorpresa con vosotras para empezar el año por todo lo alto. ¿Quieres ganar un aumento de pecho con los mejores profesionales del sector de la cirugía estética? He decidido pagarle una operación de pecho a la ganadora. O sea, yo que soy tan buena, he decidido pagarle un aumento de pecho a la ganadora. A ver, para empezar tú no pagas nada, tú no pagas una mierda. Y bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues que tanto a Carla Barber como a Oriana les están denunciando los sorteos, que desde aquí digo que me parece bien que la gente empiece a movilizarse contra este tipo de cosas. La gente se está dando cuenta de que en redes sociales ya no se puede hacer lo que a uno les sale del papo moreno y entonces están denunciando y me parece bien. Ojo con lo que dice Oriana. Ojo, atención, por favor. Alucinada me hallo porque me han borrado la foto del sorteo de un aumento de pecho que no entiendo realmente que he hecho de malo por hacer esto. O sea, ¿cómo se puede? A ver, dice, alucinada me hallo, o sea, porque me han borrado la foto en Instagram de la mente de pecho. O sea, es que no entiendo nada, de verdad. Pues, chica, solo tienes que pensar que si Instagram te ha borrado la foto no cumple las normativas por el motivo que sea. Algo muy bueno no estarías haciendo. ¿Cómo se puede ser tan envidioso, tan mala gente, tan gentuza, que lo hago con la intención de que alguien pueda estar contento y algo con su cuerpo arreglando algún complejo o algo que no le guste? No sé, es que de verdad, es que ni aunque uno haga cosas buenas, la gente lo valora. Santa Oriana de Calcuta es ahora esta, de Gabre. Qué muy fuerte. Que resulta que está diciendo Oriana. Dice, es que ¿cómo se puede ser tan rastreo, tan gentuza, tan envidioso, tan mala gente? No, tía, que la gente no te tiene envidia. O sea, no hay mucho para tenerte envidia, cariño. No, no, no lo creáis tanto. Es que de verdad, esta gente con la envidia, que no os tienen envidia. Pero ni por fuera ni por dentro. La gente simplemente está denunciando algo que no está bien. Y punto. Es que es como que luego hablan del hate, luego estas son las que hablan del hate. Y, jo, es que me atacan y es que yo solamente estaba haciendo un sorteo que no tengo muy claro yo si está bien hacerlo o no está bien. Si es legal o es ilegal. No, es que a mí me gusta ayudar a la gente. O sea, solo da falta decir yo de esto. No me llevo nada, ¿eh? O sea, que nadie se piense que yo aquí cobro ni un solo euro, ¿eh? Yo no me llevo nada de todo esto. Yo lo hago por ayudar. Por ayudar, cariño. Por ayudar, te apuntas a una ONG, por ayudar, donas cada mes a la casa del chuclis. Ayudar a una persona no es promocionar unas tetas. Que es que encima es, yo solo quería ayudar a alguien a hacerle feliz, a quitarle su complejo. Es que ya está bien, tíos, que ya está bien. Creando necesidades a la gente de porque vosotras vayáis operadas de arriba a abajo. La gente tiene que hacer lo mismo. Y que, repito una vez más, que cada cual se opere lo que le salga de las putas narices. Que cada cual se opere lo que le dé la gana. Que si es más feliz operándose, a mí me parece estupendo. Si se quiere quitar las arrugas, si se quiere poner más labios o si se quiere operar la nariz o ponerse más pecho. Pero no te las des de buena samaritana de, es que yo lo único que quería hacer era ayudar, ¿eh? Tú estabas haciendo una promo, tía, que es de lo que os ganáis la vida en Instagram. Haciendo publicidad. Y encima, cuando os pillan en publicidades encubiertas, en publicidades ilícitas, en publicidades ilegales. Lo único que sabéis decir es excusaros y decir que la gente es envidiosa y que os tiene rabia. Es que es muy fuerte. En fin, amiguetes, oye, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo este tema. De los sorteos, de la cirugía, de las tías estas promocionando cada dos por tres. Que si el botox, que si las tetas, que si no sé qué, que si las... Dejádmelo en los comentarios a ver qué os parece. Y, oye, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal. Activad la campanita de notificación en la opción de todas. Y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.